Fundación Bancaja, en colaboración con la Real Academia de Cultura Valenciana, presenta la muestra Imágenes del Mundo Divino, el icono ruso y la colección Museo Desierto de Las Palmas, una propuesta cultural que llega a la Casa Garcerán de Segorbe con motivo del centenario de la Real Academia de Cultura Valenciana, que también ha motivado el reciente paso por esta misma sala de la muestra la Exposición Regional Valenciana de 1909. La exposición, que podrá visitarse hasta el 19 de abril, está comisariada por el académico de la Real Academia de la Comunidad Valenciana, Rafael Martín Artíguez, y reúne 40 paneles en los que se analiza la colección de iconos rusos del siglo XIX, que alberga el monasterio de Carmelitas Descalzos del desierto de Las Palmas, en Benicassin. El proyecto, que se mostró anteriormente en 2008 en Valencia, llega ahora a Segorbe y profundiza en la importancia de la iconografía rusa y bizantina en la liturgia y en los templos eclesiásticos, además de reflexionar sobre su uso como medio para acercar al pueblo las creencias, tradiciones y costumbres religiosas de la época. Las obras que se reflejan en estos paneles proceden de las escuelas rusas que trataban de difundir en el Templo Carmelita este tipo de manifestaciones artísticas, haciéndolas llegar a otros países de Europa. Estas imágenes, pintadas sobre madera o materiales semipreciosos, constituyen, junto a la arquitectura eclesiástica, la pintura mural, la música sagrada, el canto religioso y la literatura eclesiástica, así como el ambiente litúrgico común en la cultura cristiana de la Europa del Este. La exposición se estructura en cuatro bloques, ofreciendo distintas visiones de este arte. En primer lugar, el mundo de los santos muestra iconos de San Nicolás, San Elías, San Mitrofán de Boronés, el Beato Macario, San Jorge, San Pedro, San Pablo, San Boris o San Gleb, entre otros. En un segundo bloque, las grandes fiestas del año. Se representan las fiestas cristianas y también escenas del descendimiento de la cruz y el santo entierro. En un tercer apartado, la iconografía de la Virgen. Se puede apreciar iconos de las vírgenes más importantes de Rusia. La Virgen de Vladimir, la Virgen de Kazam, la Virgen de Smolens, la Virgen Consuela, mis penas y la Virgen Alegría Inesperada, además de la Virgen de Don y la Virgen de Signo. Por último, el cuarto bloque, la iconografía del Señor y del mundo celeste, que incluye la imagen de Jesús rodeado por los arcángeles San Miguel y San Gabriel, así como una referencia a la importancia de Santa Sofía en el arte bizantino y ruso. La exposición puede visitarse en la Casa Garcerán de Segorbe los viernes, sábados y vísperas de festivo en horario de 5 a 8 de la tarde y los domingos y festivos de 12 a 1 y media y de 5 a 8 de la tarde. Toda la información sobre la exposición se puede consultar en la web www.fundacionbancaja.es.